Este amor apasionado Anda todo alborotado por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Música Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tu tenías mucha razón Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Volver Y volver, volver, volver Volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver Volver Música 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 Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Música Voy camino a la locura Música Y aunque todo me tortura Música Sé querer Música Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento Música De perder Música Tú tenías mucha razón Hago caso al corazón Y me muero por volver Música Y volver, volver, volver Música A tus brazos otra vez Música Música Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Música 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 Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Música Música